pasamos a detallar cada uno de los proyectos que vamos a desarrollar y los materiales necesarios para eso no el primer proyecto que es el piano musical va a cumplir el siguiente proceso que cuando nosotros vayamos a presionar cada pulsador mientras el pulsador esté presionado va a generar una nota musical ejemplo si presiona la primera y la sí y puedo volverlo a empezar ahora puedo agregar más notas nosotros nos vamos a estar primero en estas siete zonas de la escala número 4 tendrá a subir más pines dentro de arroyo no quien va a permitir que pueda funcionar o que pueda sonar el zumbador este círculo de color negro es un zumbador pasivo este zumbador pasivo nos va a permitir generar las melodías en base a frecuencia la placa arduino que la vamos a programar y estas líneas son los jumpers los cables de conexión pulsadores resistencias de 10k y el protoboard entonces los materiales necesarios para este proyecto son un arduino 1 r 3 puede ser un arduino 1 ch 3 40 no hay problema pero la diferencia entre el 1 y el ch 3 40 es que en el caso del arduino ch 3 40 necesita el driver ch 3 40 instalado en la computadora sino no lo reconoce en el puerto que esté conectado un zumbador pasivo el zumbador pasivo puede ser un zumbador suelto o en módulo recomendable el suelto está más accesible y el del módulo está un poquito más elevado no después siete pulsadores de cuatro patitas dentro de los pulsadores existe el de cuatro y el de dos patitas nosotros vamos a utilizar los pulsadores de cuatro patitas para poder tener como referencia el mismo circuito que estamos haciendo en tinker solo por eso después a nivel de programación si es el de cuatro o el de dos es la misma a nivel de armado cambia nada más siete resistencias de 10 kilo ohmios estas resistencias son las que vamos a conectar a los pulsadores y nos van a permitir a nosotros poder emplear todo el proceso no un protoboard mediano donde está conectado todo el circuito 20 jumpers macho macho y 4 jumpers macho hembra ya ahora acá para identificar los elementos no esta es la placa arduino 1 aparte de esta placa tenemos a nuestro protoboard el protoboard es este acá el que donde está conectado todo el protoboard fuera del protoboard tenemos igual a los pulsadores no que parecen como botoncitos todos estos son los pulsadores y cuántos pulsadores son en total siete los que requerimos no ya si luego quiero agregarle con más notas entonces adquiero más pulsadores en base a la cantidad de pines que tiene la placa arduino ¿no? aparte de esos pulsadores nosotros tenemos por acá las resistencias estas resistencias necesito una por cada pulsador y cada resistencia es de 10 kilo ohms siete resistencias de 10 kilo ohms las líneas rojas son jumpers si bien acá no hay 20 jumpers conectados 20 macho macho o 20 macho hembra lo recomendable es que adquiramos un poco más de lo que hay acá porque si se llega a romper algún jumper o por dentro por la importación de que llega hasta donde nosotros el cable esté dobladito o por dentro se haya roto la conductividad es mejor siempre que nos sobre a que nos falte y el zumbador bueno es este acá este es un zumbador pasivo existen dos zumbadores activo y pasivo recomendable siempre pidan el pasivo para este proyecto y en qué cambia el activo sólo te genera una frecuencia un tono en cambio el pasivo te genera diferentes tonos entonces ahí lo tenemos en la imagen como referencia y en esta otra ya el listado ¿no? vamos a ver al siguiente entonces antichoques de parqueo para el sistema antichoques de parqueo igual una placa de vino uno tres led en este caso un led rojo un amarillo un verde igual está ahí el protoboard donde está conectado todo tres resistencias de 150 ohm aunque también pueden ser de 220 o como vemos en la imagen de 330 ohm los leds funcionan dentro de ese rango ¿no? entonces puedo utilizarle de 150 a 330 ohm ¿ok? de 150 a 330 ohm ese valor de resistencia es para trabajar con la placa de vino igual tengo acá un zumbador pasivo los cables de colores que ya sabemos que son los jumpers y por este otro lado tenemos a un sensor ultrasonico hc sr04 ese es el modelo hc sr04 ese sensor ultrasonico es un sensor digital que nos permite obtener distancia y qué es lo que va a hacer en sí en este antichoque yo voy a saber la distancia en la que se encuentra la pared el objeto con el que me estoy para chocar en general ¿no? entonces para eso me sirve el ultrasonico para detectar la distancia de ese obstáculo podemos llamarlo ¿no? y por último vamos a tener una pantalla lcd esta pantalla lcd es donde acá por ejemplo va a mostrar la información de a qué distancia está y dependiendo el rango de distancia nos va a mostrar un mensaje ¿no? ejemplo cómo llegaría a funcionar lo que hace es lo siguiente primero nos muestra sistema antichoque de parqueo con mensaje de bienvenida distancia despejado a 118 ¿qué significa? si hay un obstáculo a más de 100 centímetros se va a encender sólo el led de color verde conforme va bajando igual ¿no? si está a esos más de 100 imprime el mensaje despejado si el valor está a menos de 100 es decir está entre 30 centímetros y 100 o 99 nuestro obstáculo va a sonar el zumbador en dos frecuencias y ahora se van a encender el led amarillo y verde y el mensaje posible si la distancia está a menos de 30 que nos muestra distancia si es menor a 30 se encienden los tres leds y va a sonar el zumbador de forma corrida es decir de forma constante ese es el funcionamiento al que vamos a llegar entonces acá va a ser incluso mucho más práctico hacerlo con el entorno físico ¿por qué? porque el ultrasonico va a ir tomando por ejemplo las distancias de ese entorno ¿no? y mostrarlo se puede hacer en el simulador igual el detalle está que para este proyecto por ejemplo en el simulador se entrecorta el zumbador ¿no? no suena de forma fluida cuando la distancia es menor a 30 en el entorno físico no ocurre eso y suena de forma corrida ¿en qué momento deja de sonar? cuando el obstáculo está a más de 100 centímetros es decir a más de un metro así funciona entonces si bien acá lo vamos a ver en un entorno a nivel circuital en sí si deseamos lo podemos montar en una maqueta podemos hacer un chasis en 3D en general y lo podemos poner ahí ¿no? pero la funcionalidad inicial es esa que pueda dar todo el proceso como constante ya entonces ahí tendríamos al proyecto sistema de alerta antichoques de parque igual tenemos el listado de material el arduino el zumbador pasivo ultrasonico resistencias de 150 ohm aunque dijimos que puede ser de 220 o 330 un portobor mediano tres leds uno de color rojo amarillo y un verde o también se puede utilizar el módulo semáforo el módulo semáforo es este otro ¿cuál es la diferencia? si utilizo tres leds normales cada led necesita su resistencia si utiliza el módulo semáforo el módulo ya tiene nanoresistencias soldadas en la placa esas nanoresistencias se encuentran en esta parte 5 solo cambia el circuito la programación sigue siendo la misma ¿no? y acá nos indica las conexiones gnd rojo amarillo y verde donde las siglas están en inglés ¿no? de red yellow y gris cualquiera de los dos puedo emplear a nivel de costos los leds son más bajos y el módulo está un poquito más caro ¿no? pero después a nivel de programación es lo mismo ya entonces pueden tomar la opción de conseguir cada leds por separado o el módulo para simplificar el circuito y si a futuro se lo va a generar dentro de una maqueta o dentro de un chasis sea mucho más práctico conectarlo y no tener que hacer soldaduras por ejemplo ¿no? solo es eso después tenemos a la LCD de 16x2 con I2C dentro del mercado vamos a encontrar a esta LCD ya soldada pero dependiendo las electrónicas donde vayamos a consultar o a las importadoras que nos puedan proporcionar el elemento no siempre te lo van a ofrecer soldado la otra opción es adquirir ambos componentes por separado es decir la LCD y el módulo I2C y soldarlos de tal forma de que ya estén los dos juntos ¿no? entonces se puede optar por esa otra opción puedo comprarlo ya soldado o comprar cada elemento por separado y soldarlos nosotros mismos después igual jumpers macho macho de al menos 20 centímetros por lo menos unos 20 jumpers y 10 jumpers macho hembra para conectar el I2C de hecho para acá solo necesito 4 otros 4 para el ultrasonico 8 y unos 2 de reserva por si alguno se rompe ¿no? o directamente adquirir el paquete que viene de 40 jumpers tanto en macho macho o macho hembra y así no preocuparme por si se llega a romper uno ¿no? poder tener el repuesto siempre que vayamos a desarrollar proyectos es mejor que sobre componentes a que nos falte porque si se llega a dañar algún elemento y compramos solo lo justo o adquirimos solo lo justo como tal ya no podemos completar el proyecto ¿no? entonces por esa razón es mejor tener un poquito más ¿no? de lo solicitado en las listas ¿cuál es el caso de la caseta de peaje? la caseta de peaje igual utiliza un ultrasonico a diferencia de la LCD ya no está pero se agrega un servomotor y esta caseta de peaje lo que va a tratar de realizar es absorber lo que sucede actualmente en las diferentes ciudades ¿no? los límites de ciudades donde vas a salir de una ciudad de forma terrestre hacia otro lugar donde hay una tranca hay una caseta ¿no? entonces pagas un peaje y te permite el personal pasar la idea de este proyecto es automatizar ese proceso y que ya no se requiera de una persona ¿y cómo funciona? en este caso ese círculo va a representar a un automóvil si hay un automóvil a más de un metro se encuentra encendido el LED amarillo y todo el sistema está bloqueado el que tengo acá este servomotor va a funcionar como una tranca ¿no? es decir va a funcionar como ese objeto que no permite pasar al automóvil y se va a habilitar cuando nosotros presionemos el botón a ver veámoslo como funciona ahí está por primera vez la tranca se está cerrada ¿no? el paso se cerró con el paso cerrado si yo presiono acá al pulsador no hace nada es como si estuviera bloqueado el presionado no hace nada en este lado ¿por qué? porque sólo se va a habilitar el pulsador cuando el automóvil esté a menos de un metro y veamos qué sucede cuando está a menos de un metro ¿no? si está a menos de un metro se apaga el amarillo se enciende el rojo y se habilita el pulsador al presionarlo la tranca se abre o se permite el acceso el LED verde se enciende dos segundos y luego el rojo se apaga después de esos dos segundos el rojo vuelve a encenderse el rojo vuelve a su lugar y como tal listo para el siguiente automóvil ahora esto se puede incluso hacer mucho más complejo ¿no? agregar por ejemplo una pantalla donde podamos ver cuántas movilidades han pasado al día y por qué les decía por ejemplo que ya no requeriría de una persona y de automatizarlo porque tú puedes llegar al lugar puedes dejar la moneda digamos y esa moneda habilitaría el pulsador y con eso puedes pasar este intervalo de dos segundos que lo hemos dejado así es sólo para fines prácticos pero se puede ampliar el tiempo para que esté habilitado y puede avanzar la movilidad ¿no? entonces esta caseta de peaje que utiliza el arduino uno, el ultrasonico, un broto mediano, LED rojo amarillo verde o el módulo semáforo al igual que en el anterior proyecto un pulsador de cuatro patitas, tres resistencias de 150 ohm en caso de utilizar los LED sueltos, si utilizo el semáforo ya no necesito esas tres resistencias una resistencia de 10 kilo ohm para el pulsador, un servomotor SG90 o S90G y aquí hay que tener mucho cuidado ¿por qué? muchos de estos elementos que llegan a los diferentes países a las diferentes ciudades como tal vienen de China y como en China bueno también la mano de obra es un poco más barata entonces hay diferentes empresas que realizan estos módulos y los exportan a nivel mundial lo que sucede es que el que nosotros debemos adquirir para este servo tiene que ser el de TowerPro como les mencionaba que hay diferentes marcas en China una de esas es esta, la Tiankong pero no es recomendable adquirir este servo de Tiankong porque es un servomotor con materiales de baja calidad y si es de baja calidad nos va a funcionar un momento pero luego se va a dañar, no sirve para que esté funcionando constantemente o a veces incluso al adquirirlo automáticamente no funciona, entonces lo recomendable adquirir el servo SG90 o S90G ¿y cómo sé si estoy adquiriendo el correcto? porque acá en esta partecita debería indicar el nombre de TowerPro vamos a ver un servo por aquí, el nombre TowerPro en la primera línea, si dice TowerPro no sirve ahora hay uno de segunda calidad y este de segunda calidad solo dice micro servo y la línea o ese recuadro primero no aparece TowerPro igual no sé, el único que de momento en base a experiencia presenta problemas es este que dice Tiankong si nosotros llegamos a adquirirlo no nos sirve porque como les menciono tiene fallas y puede que te dure un día y eso hasta unas horas en lo que lo haces funcionar y luego ya no te va a servir tengamos en cuenta ese detalle al momento de adquirir, especialmente este componente ¿no? y lo mismo, jumpers de conexión, macho macho, macho hembra de 20 centímetros existen jumpers de 10 centímetros, de 20 centímetros, 25, 30 y 40 centímetros de longitud 20 centímetros es un valor acorde pero si quieres que digamos sea mucho más compacto, más pequeño de 10 centímetros tomando en cuenta una maqueta ¿no? que pueda ser un poco más amplio, entonces jumpers más largos ¿no? y luego pasamos al sistema de control de fuga de gas ¿no? usualmente utilizado en el área de domótica y automatización para detectar esos sistemas de alerta ¿no? lo vamos a ver funcionar igual en la pantalla LCD con I2C, muestra sistema de fuga de gas y va a ir encendiendo los leds conforme detecta el valor ¿no? me muestra el porcentaje, 29% estable si, sube al 30, 30, 30, 30, 50, advertencia y el tumbador suene el dolor y si tan arde el 55% intoxicación lo que significa una alerta que nosotros debemos salir del lugar abrir las ventanas, activar un ventilador ¿no? y sobre esa misma idea igual, acá podría agregar un ventilador que cuando detecte que esté en advertencia o apenas haya detectado ese valor que ya no es permisible y que nos pueda llegar a intensificar entonces que el ventilador se active y funcione automáticamente para disipar el valor o para disipar ese gas básicamente es eso se enciende uno de estos leds por separado dependiendo de la forma entonces en base a los primeros proyectos que igual se están utilizando los leds cambia el tipo de funcionamiento en uno de ellos se encendía uno luego los dos luego el otro dependiendo al valor se encendía uno o el siguiente y en este otro dependiendo del valor cambia el tipo de encendido ¿no? o bien el rojo o bien el brillo o bien el verde en la caseta al presionar el botón cambia el encendido entre los dos colores entre rojo y verde y luego el amarillo si quiere estar eso vamos a aprender cómo generarlo conforme vayamos a avanzar y ahí lo tenemos ¿no? en el caso de los materiales algo que sucede en Ringercad si bien lo puedo hacer funcionar viene con el módulo de gas pero este módulo suelto de forma física lo puedes adquirir pero hay que hacer aparte ahí un circuito extra agregando transistores resistencias lo cual no es muy práctico entonces lo recomendable es adquirirlo esto en módulo ¿no? pues ahí voy a tener mi Arduino Uno sensor de gas puedo utilizar un MQ2 o un MQ6 esos sensores vienen en módulo como tal el MQ2 te detecta butano metano alcohol humo sin problema en cambio el MQ6 es mucho más exacto por ejemplo con el lado del butano si por ejemplo yo voy a hacer la prueba con un encendedor con un mechero y ese gas que viene dentro de este encendedor es butano entonces ese butano lo puede detectar de manera mucho más sensible el MQC el MQ2 igual lo detecta pero es mucho más preciso el MQC ahora si lo voy a hacer la prueba con humo o con cualquier otro gas puedo utilizar el MQ2 al final sea uno o el otro la conexión va a ser la misma la programación es la misma no cambia actualmente existen diferentes sensores de gas desde el MQ2 hasta el MQ135 y cada uno de estos detectan diferentes tipos de gases ¿no? entonces podemos utilizar cualquiera de los dos para el presente príncipe protoboard mediano leds o bueno módulo semáforo resistencias zumbador pasivo un LCD con I2C jumpers en general ¿no? entonces todo eso se requiere para este otro proyecto y el último con el cual se completa todo el curso el proyecto del brazo robótico para este brazo robótico vamos a utilizar cuatro servomotores vamos a trabajar con potenciómetros y también una fuente de alimentación externa porque estos servomotores en un entorno físico cuando nosotros los vayamos a conectar máximo puedo conectar hasta dos servos al Arduino si voy a conectar más de dos servos sí o sí necesito una fuente externa porque consumen corriente y si yo quiero hacer que estos cuatro servos sólo funcionen con Arduino va a pasar dos cosas o bien van a intercalar su funcionamiento dos sí y dos no o eso de forma aleatoria o lo va a quemar la placa porque le estaríamos exigiendo más de la cantidad de corriente que nos puede proporcionar para evitar eso una fuente de alimentación externa que alimente sólo a nuestro servo y al Arduino sólo lo conectaríamos el cable naranja que sería por donde le indicamos el grado en el que se va a posicionar y en este caso los componentes de trabajo van a ser los siguientes Arduino Uno Protoboard cuatro potenciómetros cuatro servomotores una fuente de alimentación 40 jumpers macho macho y el kit de brazo este kit de brazo robótico lo podemos adquirir en acrílico o también en DMF es decir en trupán cualquiera de los dos son de cuatro DOF es decir de cuatro grados de libertad se llama así por la cantidad de servos que vienen conectados ahí entonces acá va a tener cuatro servos podemos adquirir cualquiera de ellos al final sea el acrílico sea este o sea este otro modelo son de cuatro grados de libertad la diferencia con este que estamos viendo ahorita en la pantalla lo hace funcionar con un par de joysticks pero los joysticks son al final lo mismo que potenciómetro un potenciómetro que va de arriba hacia abajo otro de izquierda a derecha en ambos joysticks entonces ahí igual tengo cuatro potenciómetros entonces utilizamos este kit de cuatro grados de libertad sea este como les decía en acrílico o si desean en trupán que es este otro cualquiera de las dos opciones nos sirve y bueno la fuente de alimentación recomendable un par de pilas 18650 en caffini estrictas de acá si se puede adquirir o pueden encontrar estas mucho mejor si no logran conseguirlas entonces nos sirve estas otras ¿cuál es la diferencia entre estas de acá y estas otras de aquí? que estas que están así en el color verde y blanco que igual son de caffini cuentan con 8800 miliamperios de corriente lo que significa que tienen mayor durabilidad en cuanto a estas otras que solo tienen en estas hay dos versiones la de 1200 miliamperios y la de 2500 ¿no? te va a servir igual va a funcionar pero va a tener menor autonomía ¿y por qué estos modelos 18650? porque son pilas de litio recargable entonces yo voy a poder una vez que se descarguen volverlas a cargar y reutilizar a las veces que desear en ese sentido si voy a adquirir estas necesito las pilas un par de pilas caffini 18650 y a su vez voy a requerir el cargador el cargador de estas baterías 18650 y también un integrado 7805 o 7806 cualquiera de los dos el par de pilas caffini cada pila tiene 4.2 voltios el par van a llegar a sumar 8.4 voltios y en el caso de los servos máximo le puedes dar hasta 7.2 voltios si le das más de ese voltaje lo puedes quemar entonces la función de este 7806 o el 7805 va a servir para reducir el voltaje va a reducir el voltaje de esos servomotores si utilizo el 7806 lo va a reducir a 6 voltios y el 7805 lo reduce a 5 voltios ahora no quiero adquirir esto lo puedo conectar directo al arduino 1 si lo voy a poder conectar pero el circuito va a cambiar el conectar con esto con este 7805 es para que los servos se conecten directo a la alimentación si lo conecto al arduino todito el arduino lo va a hacer funcionar pero va a funcionar un poco más lento por esa razón recomendable de esta forma eso serían todos los elementos que vayamos a utilizar en todos estos proyectos acceder a la alimentación que la alimentación que la alimentación